La situación de vulnerabilidad y la pobreza y cómo afecta a los niños, niñas y adolescentes en nuestro país sigue siendo altamente preocupante. Sí, porque los números que manejábamos hoy más temprano cuando empezamos el programa hablan de que siguen siendo los más afectados, niños, niñas y adolescentes con un 20,2% bajo el límite de pobreza el año pasado, un número que ha crecido este año con respecto al año anterior, 35.000 niños, niñas y adolescentes más bajo la línea de la pobreza. Bueno, lo que queremos saber básicamente es cuáles son los planes que tiene el gobierno para atender esta situación. Por ejemplo, el gobierno anunció como prioridad en la rendición de cuentas 50 millones de dólares para atender la situación de la primera infancia como uno de los temas más importantes. Bueno, para hablar de este tema ya recibimos al presidente del INAH, Pablo Abdala, que está sentado aquí con nosotros. Muchas gracias. Bien, gracias. Gracias por nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, justamente acerca del tema de los 50 millones, estos previstos en la rendición de cuentas como prioridad para la primera infancia, lo que quería consultarles es cuánto puede cambiar esta situación que veníamos hablando recién, este 20% de niños bajo la situación de pobreza. Yo no sé cuánto puede cambiar. Sé que no tenemos otra alternativa y que tenemos el imperativo, si se quiere, hasta ético. No el gobierno, el sistema político en general, de atender esta realidad y de encaminarnos hacia ella. El proceso es el que tú describías muy bien. Bueno, nosotros tenemos un problema estructural, yo ayer comenté que esto es, si se quiere, hasta una deuda de la democracia, porque es un tema que se ha abudizado desde los años 80 para acá, en cuanto al fenómeno de la infantilización de la pobreza. Desde hace muchísimos años asistimos a índices de pobreza medios, que son más altos o más bajos, pero índices de pobreza infantil que siempre están muy por encima del índice medio de pobreza que mide el Instituto de Estadística. Y esto es un tema muy severo. El país tiene señalamientos internacionales muy concretos, digo para que lo tengamos presente y no miremos para el costado. Acá hemos gobernado todos los partidos y creo que todos tenemos una dosis de responsabilidad importante en todo esto. Los partidos y la sociedad en general. El Comité de los Derechos del Niño, con el cual nosotros estamos en contacto desde el año 2015, viene señalando la afectación desproporcionada, es el término que utiliza textualmente, de la concentración de la pobreza en los niveles infantiles. ¿Qué hay que hacer con relación a eso? Actuar. Yo creo que esta medida que el gobierno ha tomado esta decisión política, que repito, es del gobierno, pero con toda seguridad será de todo el sistema político, de privilegiar la primera infancia, es muy importante. Con relación a la primera infancia, lo que se ha detectado es que, por ejemplo, tú hablabas de 35.000 niños de 0 a 3. 35.000 niños de 0 a 3 que pertenecen a los dos quintiles más desfavorecidos desde el punto de vista de la distribución del ingreso, no asisten a ningún centro educativo. Ahí ya hay un problema incluso, no solo de ingresos, porque estas mediciones tienen que ver con pobreza según ingresos. Ahora el INE está trabajando, y me parece muy importante, en un cambio metodológico, es decir, en medir la pobreza, no solo por la pobreza monetaria, sino medirla en función de las necesidades básicas insatisfechas. Que haya niños que estén, por lo tanto, marginados en términos de que no concurran a un centro educativo, ya es un problema más serio que el mero aspecto monetario. ¿Cómo queremos llegar a eso? En parte con los planes del Mides, atendiendo la emergencia, lo que el Ministro Lema ha explicado reiteradamente, el bono crianza, por ejemplo, que se agrega a las asistencias que ya se brindaban en cuanto a las asignaciones familiares, e invirtiendo en el plan CAIF. Es decir, desarrollando la cobertura de la asistencia de niños de 0 a 3 a los centros CAIF o a los jardines de infantes, en su caso. Ahí hay una coordinación que vamos a hacer con ANEP, en el marco de este refuerzo presupuestal de los 50 millones de dólares. ¿Vamos a cubrir el 100%? Seguramente no. Claro, porque hoy no hay lugar para todos. Yo dije en el Parlamento la semana pasada, a nosotros, digamos, los recursos, y no solo los recursos, el tiempo de ejecución, porque evidentemente invertir 20 millones de dólares en el 2022, en el plan CAIF, que implica la apertura de decenas de centros CAIF, la ampliación de más que decenas de centros CAIF, o sea, el establecimiento de nuevos grupos, nuevas unidades de atención de un año, de dos años, de tres años, lleva mucho tiempo de ejecución, porque hay que construir locales, hay que contratar equipos. Esto no lo digo con resignación. Ahora, el plan que tenemos implicaría, si nos va bien, y nos tiene que ir bien, que de esos 35.000, por lo menos 17.000 en los próximos años los estemos escolarizando. O sea, en este periodo. En este periodo, en lo que resta del periodo. Porque ahí está el tema de la exclusión, o sea, del tema de que no estén escolarizados, pero también el tema de la alimentación, que es tan importante, sobre todo para los sectores más vulnerables. Los centros CAIF tienen esa maravilla, que son una herramienta de penetración en el territorio y en la comunidad, que por eso además se llaman centros de asistencia a la infancia y a la familia. Es decir, trabajan con los niños, pero desde los niños trabajan con las familias y con la comunidad. Por eso tienen ese gran valor inclusivo, a partir precisamente de la atención a la niñez, en una etapa de la vida donde además es muchísimo lo que se juega, porque siempre se habla de los mil días. Esa primera etapa de la vida de un ser humano es esencial en función de lo que reciba o lo que deje de recibir, para cómo le vaya después en las etapas sucesivas, para cómo sean después los resultados de su aprendizaje, el éxito o el fracaso en el sistema educativo, que haya más o menos deserción después en primaria o en secundaria, es según lo que le hayamos dado en esa primera etapa. En el gobierno anterior se estaba tratando de ir hacia la universalización de la enseñanza a partir de los tres años. Ahora usted está hablando también de uno y dos años. Y tres. Y tres, por supuesto. El objetivo ya estaba incluido, digamos, ahora también se está buscando que se universalice también de cero a tres, o cuál es el objetivo que está planteado. La administración anterior avanzó en esa dirección y logró algunos resultados, pero también nos dejó tareas pendientes a los que vinimos ahora. Y está bien, porque esa es la propia continuidad de las políticas públicas. La universalización de tres años no se ha concretado aún, estamos en más de un 70%, 75%. Nosotros queremos dar un salto. De estos 17.000, es una estimación primaria, de los que yo he hablado y hablé en el Parlamento la semana pasada, que es una ampliación de la cobertura. Para que ustedes tengan idea, 17.000 puede ser poco o puede ser mucho. Implicaría un incremento del 25% de la cobertura. El año pasado se atendieron 64.000 niños en los centros de primera infancia, que los CAIF son la enorme mayoría. 17.000 es más de un 25%, y va a implicar un enorme esfuerzo. De esos 17.000, nuestra estimación es que casi una tercera parte, capaz que algo menos, 5.000 plazas, podrían estar referidas a los grupos de tres años. Y, digamos, ¿dónde estuvo la carencia de la administración anterior? O, en todo caso, ¿dónde no dejaron resuelto el problema? En muchas localidades y en muchos barrios de Montevideo, y nos encontramos con esa realidad todos los días, hay CAIF, que es el 10% de los CAIF que tenemos actualmente, que atienden solo de 0 a 2, que no atienden tres años. Porque ahí, ¿cuál era la estrategia? Bueno, que lo que no atendiera el CAIF, lo recogiera, digamos así, el jardín de infantes de la ANEP. Pero, sin embargo, el jardín de infantes no se llegó a construir, porque entonces ahí la ANEP no llegó con su brazo todo lo lejos que se proyectaba llegar. Entonces, ahí tenemos un bolsón o una carencia que en el ámbito de este equipo de coordinación que se crea en la rendición de cuentas, queremos articular con la ANEP, donde sea más conveniente que un jardín de infantes se instale y atienda a los niños de tres años, que todavía es asistencia voluntaria, no es asistencia obligatoria. De acuerdo a la ley de educación, ser un jardín de infantes, donde sea necesario construir un CAIF o ampliar un CAIF ya existente, iremos por ese lado. Ahora, según este último informe que estamos comentando del Observatorio de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, conforme aumenta la edad, baja el nivel de incidencia de la pobreza, digamos. Pero ahora, ¿qué pasa también en esos años, digamos, de la niñez, en esos años formativos? Como usted mencionaba, los primeros tres son tan fundamentales, pero después en el resto de la niñez, cuando no se cumplieron con los derechos básicos fundamentales o el acceso a los derechos y servicios básicos, también afecta directamente toda la etapa de la adolescencia y después del paso a la adultez de esas personas que quedan muchas veces excluidas del sistema, ¿no? Totalmente, totalmente. La pobreza infantil, el índice de pobreza infantil, está referido a la franja de 0 a 18. Claro, eso. Es decir, a todo lo que es primera infancia, infancia y adolescencia. Y sin duda impacta no solo a nivel de primera infancia, pero hay una concentración importante que es estructural, lo repito, a nivel de primera infancia, que es esta que yo acabo de describir. Donde ya adquiere, reitero, no solo ribetes de carácter económico, sino también ribetes de carácter cultural. Estamos trabajando mucho con la oficina de planeamiento en este sentido, con el Ministerio de Desarrollo Social. Esto está bastante georreferenciado. Si bien son realidades que se pueden reconocer y advertir a lo largo y ancho del país, hay una gran concentración en el área metropolitana, en Montevideo, en Canelones, en Ciudad de la Costa. Nosotros no estamos, Ignacio, jugados solo a este tema, que este es un tema central. Queremos mejorar la respuesta en las demás franjas. Por poner un ejemplo, lo dije en el Parlamento la semana pasada, en los últimos meses, ahora, en los últimos meses de este año 2021, dispusimos la apertura de seis nuevos centros juveniles. En cuanto a la respuesta a la adolescencia desde el punto de vista de los dispositivos, tenemos insuficiencias que, por supuesto, también son históricas, porque los problemas de los adolescentes se vuelven cada vez más complejos, el proceso social se vuelve cada vez más difícil, el impacto de las adicciones, todos sabemos que produce estragos, y eso determina que esos adolescentes, por lo tanto, vayan quedando al costado del camino, se interrumpa su continuidad educativa, no tengan alternativas de primera experiencia laboral y de acercarse al mundo del trabajo. Entonces, bueno, estamos haciendo todo lo que podemos. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, seis centros juveniles que fueron dispuestos en las últimas semanas, algunos en Montevideo, otros en distintas localidades del interior, convenios de experiencia laboral con distintos gobiernos departamentales, estamos hablando con todas las intendencias, el Director Nacional de Empleo me llamó la semana pasada, el Poder Ejecutivo acaba de determinar que los jóvenes o adolescentes vinculados al INAHU sean un sector protegido, así creo que lo define la Ley de Empleo Juvenil, a los efectos de ampliar los subsidios que otorga la Ley de Empleo Juvenil para que empresas privadas incorporen adolescentes, esto es esencial. Y en esa perspectiva, muchas cosas más. Con la UTU firmamos un convenio para desarrollar un nuevo proyecto que antes no existía de emprendedurismo, o sea, no sólo para que el adolescente que desertó del sistema educativo y que es muy difícil hacerlo volver al liceo o hacerlo volver a la UTU, se pueda reenganchar por vías indirectas, como por ejemplo los cursos de formación básica de la UTU que venían de antes, y a eso se agrega un proyecto de emprendedurismo donde aspiramos a que los adolescentes de INAHU puedan ir, tienen que ir voluntariamente, por supuesto, aprendan un oficio, aprendan determinada actividad y al mismo tiempo vayan construyendo con el apoyo de la UTU un pequeño emprendimiento, una salida de carácter laboral, porque es un drama sin duda cuando crecen, se acercan a los 18 años, llega la etapa del egreso y bueno, y no tiene muchas alternativas. ¿Y ahí qué está pasando ahora, cuando llega la etapa del egreso? ¿Qué pasa con esos chiquilines que cumplen 18 y adiós? Es un drama. Lo que estamos haciendo en muchos casos, y esto tampoco es nuevo en el INAHU, siempre se hizo, es prorrogar la vinculación con el sistema de protección. Cuando están ingresados a un centro de adolescentes, bueno, muchas veces permanecen, no pueden permanecer eternamente. Sí nos pasa con los que tienen algún tipo de trastorno o de enfermedad mental o de discapacidad. En el caso de los adolescentes que están en otra condición, por supuesto se puede decretar una prórroga de un año, de dos años, pero en determinado momento tienen que ingresar y se busca desesperadamente a través de estrategias de egreso que se deben construir desde el inicio que esto tenga éxito y no fracase. Porque muchas veces ocurre que son muchachos que no tienen referentes afectivos afuera, que dependen en un 100% del Estado, entonces el Estado del cual ellos dependen está obligado para que puedan valorarse por sí mismos a darles vías de salida o alternativas o convenios de experiencia laboral o alternativas educativas. Con el Ministro de Educación y Cultura estamos en un plan de apertura de los ECAP, de los Centros de Capacitación y Producción a lo largo y ancho del país, que también es una forma de revincularse al sistema educativo. Pero hay un seguimiento, hoy se puede decir, de los que egresaron en el año 2017 tal porcentaje está trabajando, tal porcentaje emigró, tal porcentaje está preso, en fin. Nosotros no lo tenemos, nosotros no lo tenemos, en este país yo creo que hay una carencia importante, ahora hay un gran esfuerzo con el Ministerio de Desarrollo Social de unificar los sistemas de información social, es decir, las bases de datos del MIRES, del INAO, de todos los organismos que invertimos precisamente en la gente. Es muy difícil decir si está haciendo bien el trabajo o no. Tenemos que mejorar los sistemas de información sin ninguna duda y hacer esa trazabilidad y ese monitoreo sin ninguna duda es esencial. Porque además es posible incluso que ese chiquilín que vivió toda su vida en el INAO que sale, termine en la calle, ¿no? O sea, es una cosa muy factible si no se lo apoya fuerte porque conseguir un trabajo implica que ese trabajo le permita pagar un alquiler, como salir solo al mundo, es bastante compleja la situación. Totalmente, es así, así de sencillo y así de difícil a la vez. Si miramos el informe del Comité de los Derechos del Niño sobre cómo aumentó la pobreza infantil entre 2019 y 2020, hay un dato que rompe los ojos. Es verdad que Montevideo es uno de los departamentos que concentra la mayor cantidad, obviamente, además por las dimensiones que tiene, pero rompe los ojos que aumentó muchísimo en el interior, ¿no? De hecho, si comparamos 2019 con 2020, 2019 en Montevideo aumentó de 24,1 a 24,4 en 2020 y en el resto del país, en el interior, aumentó del 2019 de 11,8 a 17,9, aumentó varios puntos mientras que aumentó 0,4 o 0,3 mejor dicho en Montevideo. ¿Eso ha meritado algún tipo de política específica o por lo menos una manera de analizar el tema distinto de qué está pasando ahí de que está aumentando tanto la pobreza infantil en el interior? Sí, la pobreza infantil se mide en función de la encuesta continua de hogares, por lo tanto, hay una medición y un seguimiento que es mensual. El 2020 aumenta con relación al 2019, el 2019 ya aumenta con relación a los años anteriores, pero sobre todo aumenta a lo largo del 2019. Si uno ve la cadencia del mes de enero, que si yo mal no me acuerdo empieza con un 12% y termina con un 16% al término del 2020, advertirá precisamente lo que yo estoy diciendo. Y también es muy oscilante la evolución en el propio 2020. La incidencia de la pandemia es incuestionable. Sí, si uno mira la tirada larga, desde 2006 a 2017 se da una mejora del indicador, después empieza a empeorar, o mejor dicho, a aumentar la pobreza, tanto general como infantil. Exactamente. Y de 2019 a 2020 se da un cambio más abrupto, ¿no? Y en 2020, por ejemplo, sube durante los meses de la pandemia, pero baja en el último trimestre. Yo creo que eso genera mucha expectativa en cuanto a los datos que puede arrojar el INE ahora, que según tengo entendido, viene la actualización de las cifras de la pobreza en los próximos semanas o meses, antes del fin de año. La última entrega, el último boletín es del mes de marzo, de marzo de este año. Ahora, tú me preguntabas, bueno, si esto ha determinado que reforzáramos la presencia y la intervención en el interior. Políticas más focalizadas. Estamos haciendo muchas cosas, voy a mencionar una porque aquí hay aspectos que tienen que ver con lo institucional. Estas cosas no pueden quedar solo a cargo del INAU y esto no es por sacarme la responsabilidad, es decir, es de tal complejidad el tema que obviamente hay que abordar estos asuntos desde la interinstitucionalidad. Las políticas de infancia y adolescencia, más allá de que nosotros tengamos la rectoría de acuerdo al código de la niñez, nosotros necesitamos desde luego del Mides, necesitamos de la ANEP, necesitamos de la propia fiscalía, del Poder Judicial, de todos los organismos, del Ministerio de Vivienda, ni qué hablar. Y hemos dado pasos en cuanto a esa articulación. Estamos constituyendo, yo estuve en La Valleja el viernes pasado, todos los consejos honorarios departamentales del interior donde participan el director departamental de salud o el director departamental del Mides, a los efectos no sólo de pensar la estrategia en el mediano y en el largo plazo, a los efectos de abordar también la cotidianidad y de que nos ayuden y que nosotros podamos por lo tanto ayudar a los que tenemos que ayudar, que son los niños y los adolescentes y sus familias, en la cosa de todos los días, es decir, en resolver los problemas diarios, los temas de la violencia, los temas de la explotación, los temas de naturalmente la asistencia a las familias que se ven desbordadas por determinadas situaciones familiares que no necesariamente están vinculadas al factor económico, miren que estos procesos están muy atravesados por las violencias, por las situaciones de abuso, está encuestado por otra parte, en lo que se refiere al sistema de protección, los ingresos por causas económicas son un 20%, es alto, es importante, ahora aprobamos una prestación nueva que el Parlamento le termina de dar aprobación, la comentamos ya con ustedes pero hubo que hacer un ajuste legal en la rendición de cuentas para asistir económicamente a las familias biológicas, ahora el 50% de los ingresos al INAU en lo que se refiere al amparo es por temas de violencia y la violencia está indisolublemente unida al tema de las adicciones y al tema del consumo de sustancias, muchas veces por parte de los adolescentes, muchas veces por parte de los padres de los adolescentes o de los niños, entonces es un fenómeno muy complejo, muy complejo donde la pobreza no es solo monetaria, ¿verdad? Y en ese punto hay un déficit muy grande del Estado uruguayo para el tratamiento de las adicciones. Seguramente, 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 nosotros por ejemplo tenemos convenio con el Portal Amarillo, se ha hecho por parte de ACE un esfuerzo importante en cuanto a mejorar la internación en el Portal Amarillo en tiempo real, veníamos con algunas dificultades de gestión de los años anteriores, la Dirección de Salud Mental de ACE está colaborando mucho con nosotros, el doctor Fielich en esta materia, pero por supuesto que hay carencias, eso es evidente y bueno, tenemos que mejorar en todo lo que comprende el tema salud mental que las adicciones son una parte importante pero no la única. Muchas veces la institución de Derechos Humanos la tituló la infancia que no se ve o que no queremos ver. Bueno, puede ser una expresión un poco cruda pero capaz que refleja cierta hipocresía que tenemos todos en el Uruguay, que las cosas que son más duras y más complejas tratamos de invisibilizarlas. Yo creo que en materia de salud mental el país arrastra desde hace muchísimos años un debe importante, nosotros estamos tratando de hacer un esfuerzo para mejorar la atención en términos de la perspectiva de los derechos humanos, de introducir enfoques socioeducativos y no solo terapéuticos en la atención de la salud mental, estamos muy lejos de los resultados, la institución de Derechos Humanos realizó señalamientos severísimos con relación a un estudio que realizó a lo largo del año 2019 y que nos lo presentó a nosotros en el 2020 cuando recién asumimos y allí tenemos un debe para un país como el nuestro que siempre se ha jactado de ser un país respetuoso de los derechos humanos, de integrar y de incluir aquel que por alguna circunstancia se encuentra en una situación de debilidad, bueno, no nos olvidemos a la niñez que atraviesa este tipo de circunstancias que para INAO es muy importante hasta en términos presupuestales porque representa el 10% del presupuesto pero respecto de lo cual, repito, también allí creo que todos los uruguayos tenemos que tener conciencia de una realidad que nos interpela. Y recapitulando, perdón, y para ya cerrando, usted lo decía al principio, pero estos 50 millones de la rendición de cuentas para primera infancia directamente, ¿cómo se van a distribuir? ¿Cuál es la prioridad para aplicarlo? En principio el Poder Ejecutivo proyectó esta partida presupuestal globalmente destinada a la inversión en primera infancia así de manera específica y creó un grupo de coordinación integrado por nosotros, por INAO, por Mides, por el Ministerio de Vivienda, por ACE, por ANEP y por el Ministerio de Economía para que ese grupo después reasignara esos recursos. La Cámara de Diputados legítimamente porque son los legisladores los que resuelven dispuso una primera partición estableció para el primer año 30 millones en números redondos de esos 50 para el Mides, para que el Mides financie ahora en lo inmediato las consecuencias de la pandemia a través del bono crianza, lo que ustedes han difundido muchas veces y 20 millones de dólares para los otros fines. Los otros fines básicamente son la ampliación del Plan CAIF y atender por supuesto las inversiones que eventualmente tenga que hacer ANEP en lo que decíamos hoy de los jardines de infantes y de la atención de los grupos de 3 años. En el 2023 ya está dispuesto en la rendición esta distribución se revierte. 30 millones de dólares son para invertir en CAIF en ANEP y en la escolarización o institucionalización de los niños de 0 a 3 y 20 millones el Mides va a seguir utilizándolos no sólo para la asistencia por lo que ha explicado el Ministro Lema de niños y su familia sino también para las prestaciones vinculadas con Uruguay Crece Contigo con la teleasistencia con el seguimiento de la niñez desde el mismo momento de la concepción en fin ese tipo de asuntos que bueno que hacen todos juntos y se complementan todos juntos en la misma dirección que es atender a estos sectores que necesitan sin duda la presencia del Estado. Hablaba de la coordinación con la ANEP hay un tema que sigue que vuelve y vuelve que es el tema de que no se puede repetir en los comedores escolares ahora hubo lo había denunciado la senadora Galán ahora hubo un informe de la diaria señalando que está ocurriendo eso efectivamente usted sé que no es su responsabilidad exactamente es bastante triste que haya gente que tenga que comer dos veces porque no tiene otra oportunidad pero existe y al parecer hay un problema ahí. Bueno en lo que respecta a los comedores escolares no me corresponde a mí comentarlo pero creo que el presidente del Codicen ha sido muy claro y muy enfático y bueno y en principio todos lo vimos desmintió las versiones o las acusaciones que a ese respecto apuntalaron sobre todo los sectores sindicales prefiero no ingresar en esa discusión sí digo que en lo que respecta a INAU nosotros en ese sentido no hemos tenido dificultades se ha hablado ahora de algunos problemas en cuanto a los tiempos de entrega de alimentos fundamentalmente por algún rezago en la unidad de compras centrales nosotros tuvimos algún coletazo a ese respecto pero lo solucionamos muy rápidamente por una vía directa que es la duplicamos la caja chica en todos los centros y flexibilizamos los mecanismos para la compra directa habilitando a que las direcciones departamentales compraran todos los insumos no solo de productos alimenticios también productos de higiene y en ese sentido no hemos tenido mayores dificultades o mejor dicho dificultades ninguna nadie ha dejado de comer en el INAU bien Abdala muchísimas gracias por estar gracias a ustedes por invitarme gracias por acompañarnos un placer amigos actualizamos hasta ahora los datos y el pronóstico del tiempo